Nos encontramos con Francisco Pedroza, medallista de bronce en el Mundial de Londres 2017 y también medallista de plata en los Parapanamericanos de Lima. Francisco, platícanos un poquito acerca de cómo ha sido la integración de la selección nacional. Tú lo viviste desde antes, desde la llegada, obviamente, de esta nueva generación y estos integrantes de esta selección. Sí, la verdad es que yo siempre he competido con personas convencionales, siempre competí en universidades, en selectivos de primera fuerza y mi sueño siempre era llegar a una selección. Nunca lo logré y después de eso me retiré un tiempo. Después me di cuenta de que existe el Paratekwondo de que empieza a surgir y para mí fue muy motivante empezar a participar. Fui el primer mexicano en ir a dos mundiales. Fui a Lausanne, Suiza y a Moscú, Rusia, pero fui solo yo si todavía no se conformaba una selección. A partir de que se conformó la selección, pues todo cambió, fue muy diferente, muy motivante. ¿Qué tan importante ha sido precisamente ese impulso que les ha dado la profesora Verónica Santana para ahorita estar motivados y obviamente pensando en los Paralímpicos? La verdad es que es muy admirable el trabajo que ha hecho, que ha realizado. Ha habido tres selectivos desde que se empezó en lo que es el Paratekwondo en la selección mexicana y pues eso ha ayudado mucho a crecer, a que se expanda y pues eso nos ayuda a levantar más el nivel. Por cierto, obviamente hablando de este tema, el sueño es ese, ¿no? Llegar a los Paralímpicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en el ranking? ¿Cómo vas en ese proceso rumbo a...? Bueno, la verdad, como lo mencionas, antes era un sueño. Ahorita se ha convertido en una meta y un objetivo por cumplir. Y la verdad que estoy muy motivado. Ahora con el resultado de los Juegos para Panamericanos me siento motivado y deseoso de seguir trabajando duro para poderlo lograr. Ya nos platicabas un poco acerca de tu trayectoria. Cuéntanos más, ¿qué tan difícil ha sido precisamente todo ese proceso para llegar hasta donde hoy estás? La verdad que sí ha sido muy complicado. Yo soy casado, tengo familia, tengo tres hijos y fue una decisión muy, muy complicada, muy difícil el decidir venirme con la selección e integrarla. Pero sé que es una decisión que va a valer la pena. ¿Qué te dicen tus hijos? O sea, ¿cómo ven? Obviamente, como dices tú, es el sacrificio, a lo mejor, de tiempo a veces, ¿no? Pero también del orgullo cuando te ven representar a México. Sí, la verdad es que somos una familia en donde todos practicamos taekwondo y pues es muy motivante verlos a ellos también competir y que yo sea una motivación para ellos para seguir adelante. Exacto. Oye, ese sueño de llegar a los Paralímpicos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ha sido? Sobre todo en la trayectoria de un atleta siempre es eso, ¿no? El sueño, ¿ve? Sí, por supuesto, ha sido un camino difícil, pero como lo menciono, ahora que la profesora Verónica empezó a conformar la selección, pues se han visto los apoyos tanto de Federación como de la CONADE para poder asistir a los eventos y es algo que necesitamos nosotros los atletas para poder seguir luchando por los puntos. Más que nada, ahorita en el ranking, pues me encuentro entre los primeros días del ranking y pues con las posibilidades de poder asistir, el boleto pues hay que pelearlo en lo que es el clasificatorio continental el próximo año en marzo. Oye, ¿y el trabajo con la profesora Janet Alegría, cómo ha sido, cómo van, ¿no?, en ese sentido con ellas? Bueno, la selección ya tiene para dos años que están trabajando juntos, yo por mi trabajo y mi familia apenas voy a cumplir un año, pero la verdad es que el trabajo de la maestra, de la profesora Janet ha sido muy bueno, es muy buena estratega, sus clases, sus entrenamientos muy bien enfocados y nos ha ayudado mucho para sacar buenos resultados. Francisco, ¿con qué sueñas en tu carrera? ¿Cómo vives obviamente este momento, pero con qué sueñas más adelante? Ahorita mi sueño y mi objetivo principal es clasificar a Tokio y por supuesto, ya una vez obteniendo la clasificación, subir al podio, es mi sueño, una medalla paralímpica. Francisco, pues muchísimas gracias, te deseamos el mejor de los éxitos en todo lo que viene para ti. Muchas gracias.